¡Sale la gente de casa a ver lo que ofrece la calle que arde! ¡Sale la gente de casa! ¡Sale la gente de casa y ahora los pone detrás de una marca! Mientras se enciende un sistema, se achica la mesa y falta tus platos. Más allá de diversión, existe un gran desierto. En el gozo lo haces vos, no quedes adentro. Pero salgan a ver de miseria, a ver de la mierda que inunda la vida. Y escuchen el sonido muerto, los crudos lamentos de la mayoría. Es que está tan raro el show, tan ganas de perdérselo. Pura imagen de postal, paraíso tuerto. Cansado de venir a ti, nada me viene como pedir. ¡Qué mal, qué mal, hacerme creer que mis ideas pueden desaparecer! Ya no te puedo ni mirar, dentro de cáscara no hay nada. Día tras día te veo venir, parecerías como un misil. ¡Qué mal, qué mal, qué mal, lanzarme más de aquella mierda que vos tenés que morfar! Ya no te puedo ni mirar, ya no te puedo ni mirar. Y tras de máscara no hay cara, cara. Te doy la mano y vos me das otra patada, aunque arroñas o más. ¡Gracias! 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 Desilusionada preguntando por acción ¿Qué sabes de mí si nunca te vi? Nunca te oí Filfiaste con los datos, mandaste a medio mundo Pero fraca, ¿de dónde salís? Yo no te conozco, no quiero que me abres Solo quiero terminar mi trabajo feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para no caretear Te hará reír, te hará llorar Saca su abanico y te empieza a acribillar Con preguntas al revés No estamos en un gran nivel Cualquiera lo puede observar Tan fantasma no se puede ser Si se quiere jugar Y además ganar Salir y entrar, mirar atrás Tantos caminitos no empezaron a marear Y nunca decidió Si ha de cambiar la situación Seguro que la nueva lo encuentra en un sillón Oscureciéndose No estamos en un gran nivel Cualquier nabo lo puede notar Tan fantasma no se puede ser Si quieres jugar Y además ganar Si quieres jugar Y además ganar No estamos en un gran nivel Cualquier nabo lo puede notar Cualquier nabo lo puede notar Tan fantasma no se puede ser Si quieres jugar Y además ganar Si quieres jugar Y además ganar ¿Qué quieres jugar? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira toda esa gente, arrastrándose Juguete subterráneo, de penas y placer Mira esa bola de ruido, sentida tal hablar Se viene arriba tuyo, como un animal Ayer dejé una zanja, esperándote Pasaron tantas cosas, por mi mente Te quería odiar, sacarte de mi boya Te quería borrar, te quería Te quería odiar, sacarte de mi boya Te quería borrar, sacarte de mi boya Ni verga Marocanian, de irse a mano freaker Te quería limpa las hueco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!